Miro hacia atrás y te veo hermosa ¿Cómo puede ser que estés igual? Miro nuestra historia, tuvimos que luchar Nadie o casi nadie quería un buen final ¿Cómo puede ser si vencimos tantas cosas? El presente no se encuentre tan desigual La culpa es la rutina tal vez El trabajo, la distancia o la soledad Si te sigo amando como antes Y sigo extrañando tu calor Mi cable a tierra sos mi ángel No quiero verme sin vos Si te sigo amando como antes Y sigo extrañando tu calor Mi cable a tierra sos mi ángel No quiero verme sin vos Muchas tormentas enfrentamos Y nuestra balsa lo naufragó Fueron muchos campos de guerra Pero el amor siempre ganó Miro hacia atrás y veo sueños Hermosos hijos frutos del amor Son el motor de nuestras vidas Y se encargan de unirnos cada día Si te sigo amando como antes Si te sigo amando como antes Si extraño tu calor Mi cable a tierra sos mi ángel Mi cable a tierra sos mi ángel No quiero estar sin vos Si te sigo amando como antes Y sigo extrañando tu calor Mi cable a tierra sos mi ángel Mi cable a tierra sos mi ángel No quiero verme sin vos Si te sigo amando como antes Y sigo extrañando tu ángel Y sigo extrañando tu ángel Y sigo extrañando tu calor Sos mi cable a tierra sos mi ángel No quiero verme sin vos 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 Gracias por ver el video